Ella me dijo que no, que no me podía aceptar Que era yo muy pobrecito, pa' poderla enamorar El mundo está muy cambiado, de un modo muy singular El que no tenga dinero, no se apetece a enamorar Se casó con un ricacho, que después la abandonó Pero al verse despreciada, de mi nombre se acordó Aunque yo la quise mucho, tuve que decir que no A mi el dinero me falta, pero la vergüenza no Se casó con un ricacho, que después la abandonó Pero al verse despreciada, de mi nombre se acordó Aunque yo la quise mucho, tuve que decir que no A mi el dinero me falta, pero la vergüenza no Pero al verse despreciada, de mi nombre se acordó ¡Suscríbete al canal!